Bueno, la verdad que cuando nos llega la información quedamos gratamente sorprendidos porque entendemos que es consecuencia del trabajo que se hace, ¿no? Nosotros trabajamos con los niños, estamos acá en el barrio y los vecinos nos conocen, se acercan por distintas circunstancias o necesidades, entonces el trabajar con ellos y el que surja esta propuesta o esta intención de los vecinos de poder ampliar o de considerarnos en una propuesta es el reflejo del trabajo de todas las maestras y de nosotros para poder salir adelante, ¿verdad? Nosotros como beneficio directo es la posibilidad de poder atender más niños en esta instancia, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos 118 niños, como te decía, y una lista de espera de prácticamente 50 niños. La gran mayoría del barrio es un barrio que se ha desarrollado muchísimo y ha crecido muchísimo, que es notorio, donde hay muchos centros de estudio en la zona, entonces el beneficio es poder atender a esos niños que hoy en día no podemos atender. No hay otro tipo de beneficio más este placer de poder hacerlo y en definitiva es la esencia del CAIF. Cuando los vecinos nos acercan a esta intención de querernos postular, por llamarlo de alguna manera, a la posibilidad de acceder al terreno de atrás, Cruz Roja presenta formalmente a Inau, Mides e Intendencia, la intención de querer ser tenidos en cuenta para un proyecto. Un proyecto que es grande, no solo en la ampliación del CAIF, sino ya ahí sí relacionándose un poco más con Cruz Roja, con lo que Cruz Roja hace en la esencia del movimiento. Desde trabajar con los voluntarios, primeros auxilios, nosotros tenemos un área de socorrismo acuático y la necesidad de una piscina no solo para el barrio, sino también para el centro, que el terreno también lo permite, además que eso es hoy en día muy difícil de conseguir un terreno que permite una piscina, sería como todo lo que Cruz Roja pretendería hacer con etapas y en base a donaciones y bueno, todo un proyecto para poder darle al barrio todo lo que el barrio hoy en día está necesitando o le está faltando para complementar y poder así seguir creciendo. Música Música